El escritor Fernando del Paso, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara y director de la Biblioteca, tuvo su última participación el pasado 6 de noviembre en el marco de la inauguración de la reunión del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. Del Paso se pronunció porque en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo se emita una crítica estructurada contra cualquier iniciativa política y económica que pueda empañar el progreso de nuestros países y lanzó una trompetilla dirigida al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Trabajé 14 años en la BBC de Londres como productor de programas de radio y locutor y casi tres en Radio France Internacional y el mismo productor y locutor. Para ello necesité decir una voz fuerte y clara. Desafortunadamente esa voz la perdí a causa de una isquemia cerebral. Es por ello que pido a ustedes disculpas. Es posible que mis palabras no sean tan claras como yo deseo. Ustedes esperan. La gente, el ciudadano que espera de un congreso como este, espera sin esperar. Lo digo así porque mi opinión profana. Creo que ese público está más al pendiente de los beneficios que de los mecanismos que conducen a ellos. Esperan dos cosas. Primera, que se identifiquen los obstáculos. Toda la América Latina, todo su conjunto de países, ha sido más de una vez los incientos del planeta. Ignorada por cientos de miles de años por Europa y su juzgada durante varios siglos, por la que fuera una gran potencia occidental, cayó bajo las botellas del país más importante del continente, el que comenzó su vida apropiándose del nombre del mismo, América. Por ello sería muy conveniente que en este congreso se emitiera una crítica bien estructurada contra cualquier iniciativa pasada, presente o futura, es decir, previsible, de carácter político o económico que pudiera empañar o esforzar el progreso de alguno o algunos de nuestros países nacidas del corazón de la administración norteamericana del presidente Donald Trump. Esta es una trompedilla. El Premio Cervantes de Literatura 2015 agregó que la sociedad espera que estos foros y que la gobernanza en Iberoamérica prioricen un desarrollo de la economía, del agro, de la industria, la educación y la cultura, el agua, la salud y la energía. Con información e imágenes de la Universidad de Guadalajara, Notimex.